¡Tú que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no! ¡Te lo voy a llevar! ¡No, te lo voy a llevar! ¡Cálmate que no me lo voy a llevar! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ana! ¡Puéntame y llame mi celular! ¡No me lo voy a llevar! ¡Pero qué te pasa! ¡Por un celular me está esperando! ¡No te atreves a volver! ¡Por un celular se está volviendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No, mi celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡No! 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 Gracias.